ok, si le doy aquí doble clic entonces, fíjense lo que pasa aquí tengo X y Y y en el croquis que se creó se creó en ese plano voy a borrar esto voy a borrar esto y lo voy a voy a crear un croquis en el plano X y Y pero es porque lo estoy decidiendo no porque lo decidió el programa por mí entonces ¿qué hago? le doy un clic aquí al cuerpo le digo aquí ah ok, la forma es la siguiente voy a desaparecer esto un momento y para que me permita, si no hago eso no me lo permite para que me permita colocar los planos y los edes cartesianos, ahí los tengo entonces, me ubico aquí y le doy crear un nuevo sketch entonces le doy aquí y aquí el nombre, fíjense que aquí está el nombre que le da este de aquí, yo le voy a quitar este uno porque no voy a crear más croquis en este cuerpo no me hace falta diferenciarlo y le doy ok y ahora igual que en la parte anterior no puedo seleccionar nada pero aquí tengo de donde asirme ¿está? entonces le voy a dar aquí el plano XY y ahora tengo las opciones de darle acá yo me voy a quedar con cara plana y voy a seleccionar aquí para que ubique el croquis en el plano XY aquí hay otras cosas que no sé tampoco si es un son bug o no pero puedo seleccionar fíjense aquí puedo seleccionar objeto XY objeto YZ objeto YZ XZ este bueno pero no sé si eso serán errores porque si estoy seleccionando aquí XY a lo mejor bueno no estoy muy seguro aquí de todas maneras yo voy a seleccionar cara plana para que me me dé aquí el me quede el croquis en ese lugar y le doy ok fíjense que aquí está aquí arriba aparecen las referencias que estoy escogiendo para ubicar la cara plana las referencias que se usan pueden ser planos aristas pueden ser vértices por ahora para seleccionar la cara plana basta este plano de acá y le doy ok bien esto que está aquí que se ve como una cruz amarilla una mariposita y no sé exactamente que será ok eso es lo que está indicando con eso está indicando el programador que este esquema no está completamente definido no está completamente restringido entonces yo voy a editar este esquema pero primero voy a quitar esto de aquí porque en general me parece un poco fastidioso entonces ¿cómo voy a editar esto? bueno le puedo dar un clic con el botón de la derecha y le doy donde dice boceto yo prefiero particularmente darle un doble clic acá y lo que voy a hacer es crear una circunferencia de un radio que le voy a colocar ¿si? en general estos parámetros los ubico en una hoja de cálculo para utilizar el hecho de que fricade es paramétrico pero en este caso lo que lo estoy haciendo un poco a la ligera para mostrar otros puntos entonces yo voy a colocar a esto un radio aquí tiene 30.13 voy a colocarle 30 y le doy ok el croquis está completamente restringido lo cierro y ahora me queda esto la idea de llamar estos cilindros es porque quiero crear un cilindro ¿cómo se hace aquí? bueno assembly 4 no tiene no tiene para hacer extrusiones eso lo vamos a hacer con el banco de trabajo part design entonces ¿qué hay que hacer? hay que seleccionar ahora sí hay que activar este cuerpo fíjense el tipo de letra que tiene esto que todas son iguales y cuando se activa un cuerpo entonces aparece en negrita a lo mejor por el fondo no se distingue muy bien pero eso es lo que va a suceder y cuando se activa este cuerpo también se activa esta parte porque está esto está dentro de esto pero entonces yo quiero recurrir a la extrusión ¿sí? que tiene diseño de parte el banco de trabajo diseño de parte entonces si le doy doble clic acá me va a llevar a ese banco de trabajo y podrá hacer la extrusión le doy aquí doble clic y me viene para acá viene para acá y ahora lo que voy a hacer es ubicar fíjense fíjense el tipo de letra que tiene que ahora está en negrita es distinto fíjense que aquí está ahí se ve que es distinto el tipo de letra a este de acá entonces estoy aquí esto está seleccionado está activo le doy un clic acá y ahora le digo que lo destruya y esto que está acá pese a mi a lo que quiero le voy a dar un valor numérico y voy a pasar al siguiente video le voy a dar pausa y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video